...trabajadores de cantos, de choferes, lo que no tienen, seguro, eso creo que también Guavirano tiene, sin embargo es parte, arte y parte de estos temas. Yo quisiera iniciar, como dijo el padre, una luz, se ve y es la esperanza que Dios nos da. En este caso, a la gran familia de Guavirano, porque todos los que estamos aquí, de una u otra forma, estamos ligados a Guavirano, con el mismo, por tener un pacto de recuperación, con la expresa madre de Guavirano. Decía Percy, el día de hoy yo quería lo felicitar porque son 18 años que lleva siendo el Ejecutivo Máximo, el Sindicato de Trabajadores de Guavirano. Y eso, ha tenido una elección que ha ganado con más de 80%, y más la felicitación de todos los trabajadores, porque es un acto energético, más de 700 votantes, ganar con más de 80%, les pido un poco de aplauso, por lo menos. Yo decía, que el crecimiento del ingenio acompaña a la humanidad, es cierto. Yo les pregunto, y lo vemos todos, los trabajadores que están aquí en este ingenio. Antes, no teníamos parqueo de moto, peor de auto. Ahorita ya no hay campo para los que ya se podrán meter caña, porque todos tienen vehículos. Ya los colectivos casi van a la coger a los estudiantes, porque ya los trabajadores, todos tienen vehículos, se les ha ayudado con casas, porque no tenían casas. Creo que el progreso y el desarrollo de esta industria nos lleva de la mano al sector laboral. Si Guavirano no hubiera crecido, Guavirano hubiera desaparecido de nuevo. Por eso, en un gran acuerdo nacional con el gobierno nacional, con las industrias azarcaleras, y Guavirano siendo el contapié inicial, centrado a este gran proyecto que se le tomó. Que Guavirano ya hace casi 30 años lo ha tenido, y que fue cerrado por intereses internacionales. No vamos a entrar a esos detalles, pero así fue. Por eso es que Guavirano, cuando hubo la noticia, dijo nosotros mañana comenzamos a producir. Y tenemos más de 3 millones de nuestros, en este momento ya han producido el tanol. O sea que no es que se va a producir, ya hay el tanol para consumir en este país, antes que salga la ley. Aquí lo tenemos, le hemos hablado del yacimiento, del ministerio de Hidro Caluro. También hay que reconocer al ministro de Hidro Caluro. Esa gran decisión, ese empujo que le está dando a todo el tema, a todos los mecanismos, y a toda la democracia, porque no es más. Hay una definición política, y en este caso, una definición política, social y económica. Y Guavirano ya comenzó a hacer las inversiones sin descuidar, primero, la seguridad alimentaria. Guavirano va a producir aproximadamente 3 millones de alimentarios, un poco más de azúcar, que el año pasado. Y va a ser más de 80 millones, o aproximadamente 80 millones de litros de alcohol. Por eso, es que ha dado el contacto inicial, y si ustedes ven aquí, tenemos ya una pancarta, donde voy a comprar una desigualdadora de alcohol en capacidad de un millón de litros por día. Y por qué no hacen, por qué no hacen, porque tenemos que crecer. Inicialmente, hoy, hay que felicitar al sector cañano. Primero, porque venimos de la playa llena, ustedes lo ven, todos son testigos, amoreando el ingenio, y la caña está aguardada del ingenio, sin corretear a nadie, sin subvencionar nada a nadie, sino tratando bien a su cañano, dándole lo que le corresponde al sector cañano. Ese gran apoyo del sector es indiscutible, como es la parte laboral, hacia la gente. A lo mejor técnico, estamos planificando, como Guavirano, aumentar la molienda. Tenemos que moler 5.000 toneladas más de caña por día. Eso significa hacer un ingenio, como cuando lo compramos hace 25 años, 24 años atrás, 5.000 toneladas va aumentando, a ver, su capacidad de molienda. Ahí estamos aportando, en los próximos dos años, Dios me bendiga. ¡Gracias!